Música 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 Mireira, ven a bailar, al mismo deseo junto, Mireira, ven a bailar, al mismo deseo junto, Que la canción no tocando, que la cara tiene igual, Que la canción no tocando, que la cara tiene igual, Música 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 La vía de la azulia musical, que viena en otra, la azulia musical, que viena a bailar. ¡Esto! Cuando muere el acordeón, yo me quema con la piel Cuando muere el acordeón, yo me quema con la piel Pid algúnas, box de entrada, yo me quema con la piel Cuando muere el acordeón, Quan se encuentra, el enemigo Cuando muere el acordeón, yo me quema con la piel Cuando muere el acordeón, yo me quema con la piel Cuando muere el acordeón, yo me quema con la piel Que muere el acordeón Después ponme el acordeón, его voył Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!